Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva lección en la que estaremos aprendiendo inglés con un pequeño diálogo. El objetivo de esta lección es que escuches primero el diálogo sin ningún tipo de ayuda, luego vamos a escuchar el diálogo frase por frase, y al final vamos a tener el diálogo con la traducción al español y al inglés para que comprendas completamente este ejercicio. Si te gusta este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios, no olvides darle like y suscribirte. Vamos con el video. ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación, vamos a escuchar y a ver el diálogo frase por frase. Hola, ¿estás disfrutando la comida? Me encanta. Los sabores son increíbles. ¡Es genial oír eso! ¿Tu plato es picante o suave? ¡Es un poco picante, pero me gusta de esa manera. Es un poco picante, pero me gusta de esa manera. ¡Oh, suena delicioso. ¡Oh, suena delicioso! ¿Cómo lo has pedido? Le pregunte al mesero por el mesero por el porko y dulce con arroz al vapor. Buena lección. Yo pedí pescado a la plancha con puré de patatas. Eso también suena sabroso. Eso también suena sabroso. ¿Pediste alguna salsa o condimento? Sí, pedí un poco de salsa de mantequilla de limón al lado. ¡Qué bueno! Puede que la pruebes la próxima vez. ¿Qué tal el puré de patatas? They're creamy and a bit salty. Just how I like them. They're creamy and a bit salty. Just how I like them. Es cremoso y un poco salado. Justo como me gusta. Sounds perfect. Let's enjoy our meal. Sounds perfect. Let's enjoy our meal. Suena perfecto. Disfrutemos de nuestra comida. By the way, have you tried their dessert menu? By the way, have you tried their dessert menu? Por cierto, ¿has probado su carta de postres? Not yet. What do they have? Not yet. What do they have? Todavía no. ¿Qué tienen? Tienen una gran variedad de opciones, como tarta de queso, tarta de chocolate y tarta de frutas. Mmm, I love cheesecake. I think I'll go for that. Mmm, I love cheesecake. I think I'll go for that. Mmm, me encanta la tarta de queso. Creo que elegiré esa. Great choice. I'll have the chocolate cake then. Shall we order now? Great choice. I'll have the chocolate cake then. Shall we order now? Buena lección. Entonces tomaré la tarta de chocolate. ¿Pedimos ya? Yes, let's call the waiter. Excuse me. Can we see the dessert menu, please? Yes, let's call the waiter. Excuse me. Can we see the dessert menu, please? Sí, llamemos al camarero. Disculpe. ¿Podemos ver la carta de postres, por favor? I can't wait to try the chocolate cake. What about you? I can't wait to try the chocolate cake. What about you? Estoy deseando probar la tarta de chocolate. ¿Qué hay de ti? I'm excited for the cheesecake. Estoy emocionado por la tarta de queso. Espero que esté tan buena como el plato principal. Seguro que lo será. Este restaurante tiene muy buenas críticas por sus postres. Es bueno saberlo. Me alegro de que hayamos decidido venir aquí. Me too. It's been a wonderful dining experience so far. Me too. It's been a wonderful dining experience so far. Yo también. Ha sido una experiencia gastronómica maravillosa hasta ahora. Indeed. The food, the ambience, everything is just perfect. Indeed. The food, the ambience, everything is just perfect. Desde luego. La comida, el ambiente, todo es perfecto. I'm glad we could share this meal together. Cheers to a great evening. I'm glad we could share this meal together. Cheers to a great evening. Me alegro de que hayamos podido compartir esta comida. Brindo por una velada estupenda. Cheers. Cheers. Salud. Ahora, vamos a ver la conversación con subtítulos en español y en inglés. Hi, how are you enjoying your meal? I'm loving it. The flavors are amazing. That's great to hear. Is your dish spicy or mild? It's a bit spicy, but I like it that way. I prefer mild flavors myself. I ordered the sweet and sour chicken. Oh, that sounds delicious. How did you order it? I asked the waiter for the sweet and sour chicken with steamed rice. Good choice. I ordered the grilled fish with mashed potatoes. That sounds tasty, too. Did you ask for any sauce or seasoning? Yes. I requested some lemon butter sauce on the side. Nice. I might try that next time. How's the mashed potatoes? They're creamy and a bit salty, just how I like them. Sounds perfect. Let's enjoy our meal. By the way, have you tried their dessert menu? Not yet. What do they have? They have a variety of options like cheesecake, chocolate cake, and fruit tarts. Mmm, I love cheesecake. I think I'll go for that. Great choice. I'll have the chocolate cake then. Shall we order now? Yes, let's call the waiter. Excuse me, can we see the dessert menu, please? I can't wait to try the chocolate cake. What about you? I'm excited for the cheesecake. I hope it's as good as the main course. I'm sure it will be. This restaurant has great reviews for their desserts. That's good to know. I'm glad we decided to come here. Me too. It's been a wonderful dining experience so far. Indeed. The food, the ambiance, everything is just perfect. I'm glad we could share this meal together. Cheers to a great evening. Cheers. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle a like y suscribirse. Chao, chao. Chao. Gracias.